Y para hoy estaba programada la audiencia en el Tribunal Quinto de Sentencia contra el sacerdote José Venancio Boror de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de San Salvador, quien es procesado por el delito de agresión sexual a una niña de seis años, a una niña de seis años. La audiencia se reprogramó para el 19 de diciembre a petición de la Fiscalía. Abogados defensores del sacerdote sostienen que no hay evidencias de las acusaciones y todo se debe a que el párroco no permitió que algunos ciudadanos que lo acusan siguieran cometiendo actos de corrupción en la parroquia. Son represalias porque el padre siempre ha sido una persona muy correcta y muy digna, ¿verdad? Ya se sabía de ese problema y fue el único sacerdote con valentía que se enfrentó a esa parroquia.